Tú eres las manos de México. Manos que luchan, expresan, crean, diferentes, alternativas. Recuerda, somos diferentes. Manos que trabajan, que protegen, transmiten, se esfuerzan. Tú y yo hacemos alternativa. Manos que protestan, manos que deciden, manos que votan, que votan, que votan. La alternativa está en tus manos. Palabra de mujer.